Juan Ramón Rayo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. Bueno, hoy tienes uno de esos días de mucho curro, Rayo, porque te tenemos que exprimir, porque hay noticias, no es que haya muchas noticias, es que las noticias que hay son muy importantes. Y vamos a empezar por la parte que tiene que ver con algo que tú llevabas anunciándonos desde hace mucho tiempo, hace muchos meses, por lo menos servimos para algo, Rayo, y es para que cuando llegue la realidad, tus oyentes no se la pegan de sopetón, sino que dicen, ah, bueno, pero si es que esto no lo iba avanzando Rayo. La Reserva Federal subió ayer los tipos un 0,75%, así, de golpe, de porrazo. Las bolsas se están cayendo porque han hecho mala digestión. El Banco Central Europeo, a pesar de que la ministra de Hacienda dice, oye, tranquilidad, si no pasa nada, pues para no pasar nada hubo ayer una cumbre de urgencia. Y me gustaría empezar por ahí, porque para que no suba la prima de riesgo española y otras, pero a nosotros nos importa la de España, parece que el Banco Central Europeo va a actuar, o dice que va a actuar, pero esto va a ser a cambio de nada, esto va a ser gratis. ¿Cómo lo ves tú, Rayo? Claro, esa es la gran cuestión. A ver, efectivamente, hay un problema de sostenibilidad, yo creo que claro, de la deuda pública española, de la deuda pública italiana, de la deuda pública griega, si suben los tipos de interés. Cuanto más suban los tipos de interés, menos solventes son estos países, porque están muy endeudados, y por tanto más sube el coste de su deuda, y eso genera que la prima de riesgo a su vez suba más, porque si el riesgo aumenta cuando incrementamos los tipos de interés, pues más riesgo a un mayor tipo de interés. De manera que se puede entrar en una espiral terrorífica, similar a la que entramos en el año 2012, cuando estuvimos a punto de quebrar. El problema es que en el año 2012 había deflación en la eurozona, con lo cual, bueno, pues más o menos, el Banco Central Europeo no tenía que subir tipos de interés, y se podía permitir hacer excesos, cometer excesos, como los que cometió a partir de 2015, comprándonos deuda en grandes cantidades. Ahora, sin embargo, hay inflación, y los tipos de interés tienen que subir, y si tú no dejas que suban los tipos de interés, no vas a combatir la inflación. Lo que intenta el Banco Central Europeo es que, aunque suban los tipos, al menos la prima de riesgo no se incremente mucho. Y aquí, pues ya hay dudas de que esto sea compatible con el mandato estatutario del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una entidad monetaria, no fiscal, y por tanto debería limitarse a realizar, a ejecutar política monetaria. Pero aquí no está ejecutando política monetaria, aquí está transfiriendo fondos, indirectamente, pero fondos de unos países, los del norte a los del sur, financiando de manera barata, en condiciones no de mercado, la deuda del sur. Y, por tanto, insisto, esto creo que claramente excede del mandato del Banco Central. Pero yendo a la pregunta que planteabas tú, ¿este anuncio de que creará un nuevo mecanismo para facilitar, aún con tipos de interés más altos, la financiación de España, de Italia, etcétera, será a cambio de algo o no? Bueno, pues la paradoja es esta, y es que ya existe en el Banco Central Europeo un mecanismo para que los países que tengan problemas, cuyos tipos de interés se incrementen mucho, puedan acudir al Banco Central Europeo en condiciones más laxas. Es un mecanismo que se creó justamente en el año 2012, en septiembre del año 2012, meses después de que Mario Draghi dijera aquello de haré todo lo necesario para salvar el euro y que la mesera suficiente, bueno, se creó una ventanilla que se llama OMT, a la que los estados pueden ir y pedir financiación del Banco Central. De hecho, ningún estado hasta el momento ha pedido esa financiación, porque tan solo abrir la ventanilla, tan solo permitir esa opción, ya sirvió en su momento para bajar los tipos de interés. Ahora no basta. Ahora, como hay que subir los tipos, los mercados no se creen que solo porque esté la ventanilla vaya a funcionar. Y claro, el punto es, si esa ventanilla, si esa facilidad de financiación ya existe, ¿por qué crean una nueva? Y el tema es ese, el tema es que esa ventanilla que existe conlleva condicionalidad. Y, por tanto, todo apunta a que iremos a un nuevo mecanismo que no conlleve, al menos de manera oficial, claro, porque esto a los gobiernos no les gusta, que les digan, me has intervenido, me has impuesto condiciones, que no conlleve, al menos de manera oficial, condicionalidad. Pero, claro, si el Banco Central Europeo tiene que crear un mecanismo para financiar a gobiernos irresponsables, incluso en momentos de alta inflación, y financiarlo sin ningún tipo de condicionalidad, yo creo que esto manda un mensaje terrible, muy malo a los mercados. Estamos diciendo que el Banco Central se está convirtiendo en un criado de los gobiernos más manirrotos de la eurozona y que lo tienen totalmente dominado y controlado y que, por tanto, no es autónomo a la hora de gestionar la política monetaria para luchar contra la inflación. Y eso puede alimentar todavía más inflación. Bueno, y lo que alimenta también son las polémicas dentro de los países que no se van a beneficiar. Y ya están Alemania, los Países Bajos, Luxemburgo, diciendo que está muy bien lo de otra vez lo de la prima de riesgo, pero que los beneficiados reduzcan la deuda. ¿Y cómo tienen que hacer eso? Pues ya que se apañen. Va a haber bronca dentro de la Unión Europea. Pero bueno, por cierto, Rayo, ayer Luis del Pino te dejó una pregunta en el aire porque él decía, para que se la expliques tú desde tus conceptos económicos, Luis decía, hombre, lo de las subidas de tipos es sobre todo cuando la economía se está recalentando y está creciendo y hay que echar un poquito de cal plus de oye, para, echa el freno, Madaleno. Pero decía Luis, pero ahora la economía no está haciendo eso sino lo contrario. ¿Por qué la subida de tipos? ¿No habría otra medida que no provoque un encarecimiento del Uribor, de las hipotecas, Rayo? Sí, bueno, aquí hay que distinguir claramente Estados Unidos de la Eurozona. La economía estadounidense está a todas luces recalentada y no hay ningún ningún tipo de dudas. El mercado laboral estadounidense está en uno de los momentos más tensos de los últimos 60 años y hemos comentado aquí otras veces que aun cuando todos los parados estadounidenses encontraran empleo seguiría habiendo seis millones de puestos de trabajo sin cubrir. Tanto hay una demanda extraordinaria de trabajadores que la economía estadounidense no es capaz de atender porque no hay tanta gente que quiera trabajar. La economía estadounidense a todas luces está recalentada. La cuestión es si la economía de la Eurozona lo está y más en particular la española. Se suele decir que no y hay argumentos probablemente de peso para decir que no pero cuidado porque el gobierno suele sacar todos los meses pecho por los buenos datos de empleo y es verdad que son datos muy buenos al menos en términos agregados y siguen siendo buenos. Hoy el ministro Escrivá de hecho decía que este será uno de los mejores meses de junio en cuanto a afiliación bueno esa evolución tan positiva en números agregados del empleo puede ser perfectamente un síntoma de recalentamiento de la economía española claro recalentamiento con respecto a una situación que no es para echar cohetes pero si nuestra situación digamos de partida nuestra situación de equilibrio es una situación mediocre y no estamos en la mediocridad absoluta sino un poquito mejor quizás ese poquito mejor sea por el recalentamiento pero aparte de esto hay otra razón y es que si Estados Unidos sube mucho los tipos de interés y la eurozona no lo hace y quien dice la eurozona dice también Inglaterra porque el banco de Inglaterra también está subiendo tipos lo que va a suceder lo que está sucediendo de hecho es que el euro se deprecie y que se deprecie bastante frente al dólar y claro si gran parte de la inflación que tenemos en la eurozona es inflación importada porque esa es la tesis de fondo que no es por recalentamiento interno sino porque la importamos si se deprecia el euro aún importaremos más inflación esto con el precio del petróleo se ve muy bien todos los días escuchamos el precio del barril de petróleo está más barato ahora que en el año 2008 pero los carburantes cuestan más que en el año 2008 bueno está más barato algo más barato en dólares pero en euros desde luego no en euros el tipo de cambio euro dólar en el año 2008 estaba a 1,6 dólares por euro con lo cual un barril de petróleo a 120 dólares nos costaba 75 euros hoy está casi a la paridad y un barril de petróleo de 120 dólares nos costa 115 euros y eso es por depreciación del tipo de cambio que importamos inflación si no se suben dentro tipos importaremos aún más inflación bueno veremos a ver qué sucede con esto veremos a ver si a cambio de tratar de topar la prima de riesgo hace que Sánchez tenga que meter la tijera como la metió Zapatero y aquello acabó con el gobierno de Sánchez en mayo en aquel mayo de 2010 pero vamos ahora con lo de topar el gas porque Juan Ramón vamos al minuto y resultado vamos a juzgar porque lleva solo tres días pero en los tres días ha sido un chasco tremendo lo de topar el gas para rebajar el precio de la luz se fueron dando cuenta bueno yo creo que lo sabían desde el principio pero se fueron dando cuenta de que se habían pasado con lo del 40% hasta ellos para lo de los anuncios de la publicidad engañosa ya dijeron un 20 entre un 15 y un 20 luego le preguntaron a Rivera pero un 15 y un 20 y dice no va a ser va a ser un 15 y ahora resulta que en los tres primeros días hemos pasado de 224 euros el megavatio a 266 no ha salido muy bien de momento los tres primeros días Juan Ramón no desde luego el estreno no no es instrumentable propagandísticamente aunque ayer el PSOE lo intentó en su cuenta de Twitter nos vendía que el precio de la luz había bajado porque tomaba únicamente el precio del mercado mayorista sin añadir la compensación cuando hacía la comparación con los precios de Francia y Alemania si añadía la compensación de esos países claro efectivamente y con compensación nuestro precio era más caro que el de esos países pero bueno en cualquier caso es verdad que el estreno no ha sido muy positivo porque los precios han subido ahora aquí lo primero que habría que plantearse es sin este mecanismo en marcha los precios serían estos o todavía mayores y el gobierno argumenta y quizá tenga razón que serían todavía mayores y por tanto aunque hayan subido día tras día no han subido tanto como habrían subido en caso contrario por cierto este razonamiento con el salario mínimo no lo suelen hacer con el salario mínimo dicen si subimos el salario mínimo y luego se crea empleo es que el salario mínimo no destruye empleo no se plantean que a lo mejor se habría creado más empleo sin subirlo pero bueno dejando esto de lado puede tener sentido y puede que sea así ahora también planteémonos la posibilidad de que este mecanismo esté alimentando que se suministre más electricidad en forma de gas porque tiene un precio garantizado y que esa electricidad en forma de gas como tienes que compensar la diferencia entre el precio que se paga y el precio real del gas pues esté incrementando el coste de la compensación porque el coste de la compensación es lo que realmente desbarata totalmente los cálculos del gobierno ¿tenemos algún indicio de que se está incrementando la producción de electricidad a través de gas como consecuencia de la puesta en marcha de este mecanismo? pues sí lo tenemos y es que España en los últimos días está exportando electricidad a Francia ¿por qué exportamos electricidad a Francia? pues porque le vendemos a Francia la electricidad al precio rebajado del mercado mayorista antes de añadir la compensación y claro esa electricidad extra que le estamos vendiendo a Francia ¿cómo la estamos produciendo? quemando gas con lo cual Francia nos tendría que pagar en teoría el coste del gas pero no lo paga paga un precio inferior de modo que le estamos subsidiando a Francia la electricidad que le estamos exportando y esa diferencia ¿quién la paga? el consumidor español a través de la compensación que se añade para las eléctricas en la factura eléctrica con lo cual puede ser que sin este mecanismo la electricidad fuera aún más cara pero también este mecanismo puede generar las condiciones para que consumamos bueno gastemos más gas en producir electricidad y que esa electricidad no la consumamos nosotros sino que la consuma otros países como Francia en todo caso y ya termino con esto el gobierno confiaba en que este mecanismo más allá de si abarata la electricidad con respecto a si no estuviera etcétera confiaba en que este mecanismo bajara en términos absolutos el precio de la electricidad y confiaba en que esa rebaja en términos absolutos del precio de la electricidad repercutiera en un IPC más bajo pero al margen ya digo de si lo abarata con respecto a lo que habría sido o no si el precio de la electricidad sigue subiendo el IPC por ese lado no va a salir muy beneficiado y de esa manera una de las bazas que tenía el gobierno para controlar el IPC que no se disparara por ejemplo el coste de revalorizar las pensiones etcétera al menos en estos primeros días habrá que esperar pero le está saliendo rana claro sobre todo Juan Ramón porque nosotros lo analizamos desde la forma más rigurosa que podemos y somos yo creo que bastante estrictos con la realidad pero el gobierno te dice no si la subida de precios es coyuntural y además ha tocado techo en marzo va a ir bajando claro pues si te prometen que los precios van a ir bajando y que la rebaja con esto va a ser del 40% luego cuando los precios suben porque te han vuelto a subir porque oye es que chico no lo puedes controlar todo y la rebaja no es del 40% sino que suben dices me da a mí que no todos van a hacer el análisis que hacemos nosotros ausentes carentes de demagogia y de populismo es oye mira pues en esto es así y esto es asado la gente va a decir pero no me habían prometido que el IPC ya bajaba pero no me habían prometido que con esto también bajaba la luz y me da a mí que en esta primera semana que desgraciadamente para el gobierno coincide y además ya tenemos el dato de mañana y también sube con lo cual después de las elecciones andaluzas lo mismo se pasa a la hora de calor y esto baja pero en estos tres primeros días les ha salido rana a Juan Ramón en fin un abrazo muy fuerte Rayo gracias por tu ayuda como siempre un abrazo hasta la semana que viene amén gracias gracias